¿Estás bien? La escuela... Tengo que... De nada. ¿Necesitas algo más? ¿Hay que matar a algún dragón por aquí? No, gracias. ¿Quién eres? ¡Eh! ¿Quién eres? ¿Señorita? ¿Cómo te llamas? Siento haber sido grosera. Soy Ana. Hola, soy... ¡Killers! Debes marcharte ahora mismo. Lo... lo siento, no... no puedo... No debería hablar contigo. ¿Por qué no? Zanahoria. ¡No hablo con Tego! S-E-V-E-R-A ¡V-E-R-A 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 ! ¡V-E-R-A 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 Gracias.